Aprovecha al máximo el Apple Watch. Aquí verás cómo actualizarlo y obtener las funciones más recientes y las mejoras de seguridad. Te mostraremos cómo instalar la actualización directamente en el reloj y cómo actualizar el Apple Watch con el iPhone. Antes de comenzar, asegúrate de haber actualizado el iPhone a la versión más reciente de iOS y tener conexión a una red Wi-Fi. El reloj debe estar cargado al menos al 50% y debe permanecer en el cargador hasta que la actualización se complete. Es importante mantener el iPhone y el reloj cerca uno del otro hasta que la actualización de WatchOS finalice. ¿Todo listo? Veamos cómo se instala una actualización directamente en el Apple Watch. En el Watch, abre Configuración. Desplázate hacia abajo y toca General. Luego, toca Actualización de software. Ahora, desplázate hacia abajo y toca Instalar si hay alguna actualización disponible. Este botón puede aparecer como Descargar e Instalar si el dispositivo aún tiene que descargar la actualización. Sigue las instrucciones en pantalla. El iPhone descargará la actualización en el reloj. Una vez que la actualización comience, aparecerá una rueda de progreso en el Apple Watch. El tiempo que tarda en completarse el proceso puede variar, por lo que debes mantener el reloj en el cargador y no reiniciar el iPhone ni el Apple Watch hasta que la actualización esté en curso. Cuando finalice la actualización, el reloj se reiniciará. Ahora veamos cómo actualizar el Apple Watch con el iPhone. Asegúrate de que el Apple Watch esté en el cargador antes de empezar. Una vez que esté todo listo, abre la app Watch en el iPhone y comprueba que estés en la pestaña Mi reloj. Toca General y toca Actualización de software. Es posible que se te solicite desbloquear el reloj. A continuación, toca Descargar e Instalar. Este botón puede aparecer como Instalar si el dispositivo ya descargó la actualización. Es posible que se te solicite ingresar el código del iPhone. El iPhone, entonces, descargará la actualización en el reloj. Una vez que la actualización comience, aparecerá una rueda de progreso en el Apple Watch. El tiempo que tarda en completarse el proceso puede variar, por lo que debes mantener el reloj en el cargador y no reiniciar el iPhone ni el Apple Watch hasta que la actualización esté en curso. Cuando finalice la actualización, el reloj se reiniciará. ¡Listo! Ahora el Apple Watch está listo para usar. Para obtener más información sobre el Apple Watch, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!